Muuuy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a nuestro canal y estoy muriéndome de hambre No joda ¿Y qué? Y me estoy muriendo de hambre Come loco come Sé que no tienes mucha comida, ahorita me pondré a pescar pero Sí, ya, déjame cocinar las cosas Seguro que quizás no noten nada distinto en la balsa Como seguramente quizás sí, porque la verdad es que hemos completado ya gran parte de las redes Sí, ya literalmente tenemos Red número uno, tuki, 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 tuki Nada, huevo, nada, ya casi estamos haciendo un circuito Me voy a bajar a buscar madera ¿Tienes hacha? Sí Ok, yo también Pero primero voy a dejar mi inventario un poco vacío A ver, déjela Ya, yo vivo contigo Ajá ¿Qué vamos a tocar en los temas de hoy, Nevio? Los temas de hoy son bastante interesantes Por cierto, ya se me cagó la hacha Así que queda simplemente Interesantoso Sí, temas interesantosos Y ya que estoy aquí Déjame ir construyendo parte del piso aquí arriba Hoy vamos a hablar dos temas cortos, por decirlo de esa forma Y un tema un poquito más largo, pero interesante Bueno, digo yo más largo, capaz que son tres temas Terminan siendo al final tres temas cortos El primer tema es que literalmente Con el telescopio que tiene no sé cuántos mil millones de años luz de alcance Descubrieron la galaxia más vieja del universo Lo cual es increíble Porque vuelven a decirlo O sea, es increíble O sea, tú ves la foto Y la foto parece una especie de salsa De salsa de ketchup En una camisa No, en serio La galaxia cuando le tomaron la foto La galaxia era como roja No sé, era una especie de mancha roja Y la cuestión está en que El tiempo que tiene Otra vez Volvemos a lo mismo Que es Lo pequeño e insignificante que somos O sea Hay humanos que se burlan de las hormigas Y todo lo demás Y es que, ok Las hormigas son minúsculas Pero A los ojos del universo, loco Somos Nosotros somos cuatro mil veces Más minúsculos No jodas Oh, sí Sin duda Somos Nada Somos nulos ¿Qué era lo otro que tenías que decir tú, Nebio? Una noticia reciente El Bitcoin El precio del Bitcoin Para el que no sepa lo que es Bitcoin Es una moneda virtual Ha alcanzado El valor de 30 mil dólares Un Bitcoin Un Bitcoin Exactamente Esto es cuando tú te enteras De cómo va la humanidad Y que una moneda virtual Literalmente vale más De lo que vale un billete Básicamente Es increíble Es increíble Una moneda virtual Ficticia Porque Vamos a decirlo así Vamos a hablar claro El dueño de lo que sea el Bitcoin O lo que sea Se va para el coño Estafa medio mundo Sin mosca si ya no lo ha hecho Pero se ha mantenido Ahí Entre comillas Hermoso Se mata el tiburón No lo he visto Eh No Debería estar por ahí Ni idea No lo he visto Está demasiado tranquilo Para mi gusto Dijo Bueno Lo voy a dejar hablar un ratito Sí, sí, sí A menos que sea Para que no diga Que yo soy malo con ellos Ahí viene Ahí viene No jodas Es hablar de él Y ya sale Le pican las orejas Voy a intentar destruir Estos bichos A ver si nos dan materiales Eh Dale Ya que tenemos El filtro de agua Suerte A ver Ah, no Simplemente lo removió Ah Qué chimbo Yo aprovecho Yo aprovecho Y robo el agua Eso Róbatelo mientras puedes Claro Te estoy haciendo así A lo ninja Lo que vamos a hacer aquí O lo que Nevi está tratando de hacer aquí Es que Estábamos planteándonos Hacer una Eh Ancla Para poder parar En estos sitios Sin tantos problemas Un ancla de las buenas Un ancla de las buenas Exactamente Eh, Nevi Me pasas tu hacha Para ir para la madera Que queda ahí arriba Ah, dale Bien Gracias Mientras tanto No te gastes toda la madera Por favor Te lo pido Porque Sé consciente Y conservador No prometo nada Sí, no Porque ya te estoy viendo Que no joda Ya los Los palos de madera Ya estoy viendo Nevi Nevi Chupándose toda la madera Como si esto fuera No joda No joda No joda No joda No joda No joda Me veo chupando toda la fucking madera Como si esta verga fuera No joda No joda Estoy haciendo el trabajo de los dioses, loco Sí, 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 sí Bien Y la otra La otra es que El planeta Que no es planeta Que es planeta Que no es planeta Que lo viven sacando y metiendo Ah, sí, eso es lo otro Plutón fue descubierto hace 200 años Exacto En ese tiempo Fue Nombrado planeta Después fue Le quitaron el estatus planeta Por Enano Enano En inglés es Dwarf planet Que es como decir Planeta Enano O sea, como si dijera Este dicho no vale nada Exacto Yumanji Yumanji Buenísimo Yo no estoy enano Después se consideró volver a nombrarlo Planeta Planeta Y en todo este tiempo Aún no ha dado Su primera vuelta al sol Pobre Plutón Pobre Plutón O sea El pobre El pobre lugar El pobre planeta No planeta Con crisis de identidad No ha dado la vuelta al sol ¿Qué opinan de eso? Déjenlo en los comentarios Invertí ¿Qué invertiste? Whatever Algo me dice que Eso significa Me quedé sin madera Sí Pero no Invertí en algo Que no hizo falta madera Pero acabo de meter madera En En la vaina para fundir No tenemos madera No No me digas No joder Me provoca quedarme con esta madera Y no dejarle en este cofre Porque nevio ve madera en el cofre Y se la chupa De nada loco De nada Sí, 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 sí De nada Loco loco Eso fue la preparación Preparación para lo que viene Ajá Lo que tú no sabes Es que yo estoy preparando todo Para no quedarnos sin hambre Más nunca Entre entonces Estos temas que son Lo del Bitcoin Literalmente lo de las galaxias Y todo lo demás Pues Hacemos el popurrí De tres temas Que teníamos que hablar ahorita Porque es que son cortos Son muy cortos Pero son interesantes Por lo menos Por la parte para mí Lo de que hayan Conseguido La galaxia más vieja Que es como dicen No es que sea la galaxia más vieja Capaz que hay una galaxia Muchísimo Muchísimo Más vieja Este Solamente que ¿Cómo se llama esto? Es lo que podemos nosotros ver Con nuestra tecnología de mierda Y así de simple Por eso es que Esto nos lleva a otra pregunta más Y eso es lo que te voy a preguntar No hay más madera Por la isla Ah, tranquilo Estoy viendo a ver Si hay algún barril Alguna vaina Hay un barril pero lejito Sí Me lleva a la pregunta De cuando la gente dice No, es que nosotros Existen los extraterrestres O no existen los extraterrestres O lo que se considera Como extraterrestres O sea Porque capaz que Perfectísimamente Pudo haberse dado Las Las condiciones Exactas Para generar personas Como nosotros Pero en otra galaxia O sea Es que No lo sabemos Ese es el hecho No lo sabemos Porque Tú puedes ver la galaxia Por un telescopio Pero tú no puedes ver Al fondo esa galaxia Y te imaginas Que esa galaxia vieja Haya tenido personas Allá adentro Y los bichos Estén pasando por lo misma Por el mismo chorizo Que nosotros estamos pasando O sea Puede pasar Perfectísima Es que si nosotros Nos generamos Más bien Es aquí Algo que No viene O sea Viene el tema Pero no viene el tema Que es el ¿Cómo se llamaba este bicho? No sé El elefante de agua No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? El manatí de agua Una cuestión así ¿Qué es la que? Ah El 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 No sé cómo se llaman En español Pero en inglés 30 grade Los bichos pequeñitos Esos que son casi que inmortales Eso mismo O sea Esos carajos Tienen 400 mil veces Más edad Que nosotros Marico Ellos han estado flotando En el espacio Ahí ¿Sabes? Han estado ahí Toda su vida Han estado ahí Dándole Dándole huevo Y es increíble O sea Es increíble Porque Cuando tú De repente Vas ¿Cómo los consiguieron? ¿Cómo los encontraron? Creo que fue Que fue la primera investigación De cómo los encontraron Todo lo demás Fue en un meteorito O sea Fue en un meteorito Literalmente Los investigaron Y después Después le Le calcularon La edad O sea Por el amor No me agrada No tener hojas No te agrada No tener hojas Si no te las hubiera Gastado todas No me gasté las hojas Me gasté la madera Y las hojas Porque también No hay Pero las hojas Serán necesarias A ver A ver A ver Oh mentira Hay cuerda aquí Bien Ok No me escucha Perfecto Yo diciendo Hay cuerda Hay cuerda Hay cuerda Perfecto 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 ¿Sabes qué voy a hacer ahorita? ¿Qué? ¿Dónde está racha? Ah Aquí Toma Te lo tiré Gasté Algo de madera Pero créeme Que valdrá la pena Sí Vamos a ver Vamos a ver Uy Algo me dice Que va a hacer falta Romper aquí Es posible Ok Esto va a estar bien Incómodo Al momento De cualquier cosa Pero Ajá Ponerlo Aquí Esto va a lucir Bien raro Pero Es más Ya va Ya va Creo que puedo Arreglarlo Ni idea Ok Bien Ponte Ponte Ok Es el aclo Sentí Y con esto Tenemos Ancla Y este espacio No lo puedes poner No sé ¿Aquí? Sí Me hace falta Una de madera Ah Buenísimo Ya va Amarrar una de aquí Capaz que por Plástico también Ya va Ya va Ya va Ya va Ya va Ya va Destruiste Tres bichos Y era nada más Nada más necesario Uno Ya vio Hacía falta más espacio Esto no está para nada Centrado Pero cojones No importa No importa Tenemos anclas Podemos centrar En base allá La ancla Pues Y con esta ancla Bella y hermosa Y tal vez Largándonos de esta isla Porque ya sería bueno Que nos largáramos Porque no vamos a matar El tiburón Y ya no tenemos Madera Deshacerme de esta Ancla fea Exacto Listo Y ya no tenemos Madera Eso es lo más importante De todo esto Tranquilo Tranquilo muchacho Déjame remar Hasta irnos de aquí Ya 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 Yo estoy aquí viendo Todo el panorama De basura Ay me agrada Esta es la lección del mundo La lección del mundo Es que Los mares están llenos De plástico Basura y mierda Esto no pinta bien Esto no pinta para nada bien No tenemos madera No tenemos Para remar No tenemos cuerda ¿Se te rompió? Sí Coñuelo Uy dependeremos de De que el mar Nos empuje Ay Dios Bueno gente Espero que les guste Esta isla Desde ahora Va a ser nuestra casa La verdad es que Voy a destrozar No no Espérate 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 Con algo de suerte Nos mueve Con algo de suerte Saldremos de esta isla O sea Yo he visto Literalmente A los bichos estos Y la balsa Siempre consigue La puta manera De irse De desatascarse Pero bueno Es que No está diseñado Para eso Si no En todo caso Puedo destrozar Parte del techo Para construir Un remo Y wow Ya 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 Tienes que tener cuidado Viejo Te lo estoy diciendo O sea Tú piensas que no Pero en realidad Nos estamos moviendo Oh sí Lentamente Pero bueno Lento pero seguro Bueno Dicho esto Nevio Ya sabes lo que dicen Un like Sí Un like se agradece mucho Una sufrida también Y nos vemos a la próxima Bye 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 Chau Chau